¡Sábado de locura en tu Peña G.I.B.! ¡Sí! ¡Pasa la voz! Este sábado 16 de marzo, desde las 8 de la noche, llega tu Peña G.I.B. Los más reclamados. ¡Los rebeldes, rebeldes, rebeldes de la cumbia! ¡Sí! ¡Todos a bailar con los rebeldes de la cumbia! Y con ellos, ¡Orquesta G.I.B.! ¡Sí! ¡Orquesta G.I.B.! ¡Con toda su descarga chelera! ¡No puedo rebeldes! Este sábado 16 de marzo, ¡Todos somos Peña G.I.B.! Desde las 8 de la noche, ¡Entrada! ¡Solo 5! ¡Cinco soles! ¡No te lo pierdas!